Música Me llamo José Ricardo Serrano, soy artista plástico y vivo en Cumaná, Estado Sucre. Desde pequeñito, desde que estaba en preescolar pintaba, ya por lo menos dibujaba y sobresalía de los demás. Desde ahí fue la inclinación, hice talleres libres en el Cristóbal Roja, en Caracas, hice talleres libres aquí, en la Escuela de Artes Visuales, y tengo tercer semestre en Arte Pura, Universidad Experimental de las Artes. Lo plasmo en un papel primero, en una hoja, entonces voy directamente al lienzo, o a la cartulina donde vaya a dibujar o pintar. Hago fusiones de materiales, puedo utilizar hasta tierra a veces, puedo utilizar esmalte, acrílico, acuarela, carboncillo. Yo no tengo un estilo propio todavía, estoy en esa búsqueda todavía. Como artista buscando un estilo, ya no hay nada que me separe del óleo, mira mamá me llama a comer a veces, o sea, la comida, la comida, no mamá. Ya es como una conexión entre el lienzo, la tela o la cartulina y yo. El arte para mí es todo, el arte para mí soy yo. Todo lo que hago es a través del arte. Me conozco a través del arte, demasiado feliz.